Como una labor dignificante, ya que se puede ser intermediaria y así lograr que quienes integran las comunidades mayas del estado externen sus peticiones, considera Carla Mu Yupi su función como traductora, originaria de Yucatán. Desde los 12 años llegó a Quintana Roo y desde el 2009 a través de una asociación comenzó a apoyar a las personas de las localidades mayas del estado, hasta ahora que recientemente fue invitada como traductora. Durante las caravanas que se llevan a cabo en comunidades mayas, junto con 4 personas más, se encarga de traducir cuando la gente requiere de alguna asesoría legal o necesita la atención médica u otro servicio, por jornada apoya a 30 personas aproximadamente. Nosotros lo que hacemos es cuando viene alguien a solicitar cualquier tipo de petición, ya sea de doctores o de lentes o de cualquier otra cosa, tenemos también asesoría legal y nosotros les traducimos el maya a los doctores y también a los de los lentes y a todos los compañeros. Sostuvo que continuara apoyando a las personas, al recordar que recientemente una señora le agradeció ya que finalmente había conseguido que un médico entendiera el malestar y le recetara lo que necesitaba. Para Luces del Siglo informó Omar Romero.